DJ Cristian Jueva Yo solo quiero ser el dueño de tu voz Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto En mi vida Amaneció y me encontré Con quien prendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Que yo estoy mejor sin ti Yo paso las noches pensando Que era yo quien te estaba fallando Yo no tengo que estar esperando Porque el teléfono por mi esta zona Y eso es cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas y no volví a pensar en ti Y me veía yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mi Pasas las noches te enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mi No creas que el mundo no gira sin ti Ya no soy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no soy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo porque me fijaba yo en ti Ya mi teléfono vuelve a tener su ring ring Y mis amigas que siempre me querían dar Bum 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 Por tu casa ya lo llamo Para ver si acaso estás ahí Yo no puedo volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti No paso las noches pensando Que era yo quien te estaba fallando No tengo que estar esperando Porque el teléfono por mi está sonando Y aunque te he sido No te he visto ya me convencí Que no podía ser contigo No eras para mi Y si tu sigues convencida que lloro por ti El rey suave del vidrio canta para ti Pasan las noches enteras bailando sin ti Ya no me vale tanto que tu no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mi No creas que el mundo no gira sin ti Ya no soy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no soy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Regalame rosas y un vestido Un collar de te quiero Que no se rompa jamás Romantic flow Te regalo un horizonte y un destino Una razón por qué vivir Una razón para soñar Te pido que me abrazas mientras callas Te sientas más segura mientras bailas Que te dejes enamorarte Apriétame Un campo de nubes soñaremos Y por donde sale el sol nos dormiremos Sin fecha para despertar Y dame un besito Que me lleve hasta las nubes Y dame un besito Que soy adicto a tu perfume Y dame un besito Que si tu boca no respiro Y dame un besito Como primero pero eterno Un besito Me llevo a la cima del cielo Del mundo entero Dime si te quieres Y solo un grito del frío eterno Que llevo adentro Por sufrimiento y desespero No tengas miedo Que aquí llegue Para demostrarte que el amor sigue La medicina que necesita usted Y eso yo lo sé Y lo aprendí cuando me enamore Con un besito que me diste alguna vez Y dame un besito Que me lleve hasta las nubes Y dame un besito Que soy adicto a tu perfume Y dame un besito Que si tu boca no respiro Y dame un besito Como primero pero eterno Un besito Regálame un beso Sabor a fresa Relleno el chocolatito Porque cuando la mano Te va a profeza Tú eres mi nena Mi príncipesa Eres mi gema Mi recta bella Mi cartillo de historieta Marca el dragón Ganó tu corazón Firmamos una movie Para Disney World Mientras tanto yo Te inscribo esta canción A ver si te enamoras Con una mirada Llega mi sonrisa Y de madrugada Siento una suave brisa en mi piel En tus ojos claros Vive mi deseo Siento algo raro Y muero cuando te veo Porque si me das tu calor Puedo subir al cielo A merced de tu amor Pero vuelvo a caer De rodillas al suelo Inflorando a tus pies Porque yo vivo Muero Solo por ti Y solo quiero Pienso Serte feliz Porque contigo Sueño Un mundo mejor Por eso vivo Y muero A merced de tu amor Con una mirada Caigo de cabeza Y en mi mundo raro Un nuevo día Empieza por ti Lleno de colores Lleno de alegría Te miro y te persigo Sin tanto hacerte mía Porque si me das tu calor Puedo subir al cielo A merced de tu amor Pero vuelvo a caer De rodillas al suelo Inflorando a tus pies Porque yo vivo Muero Solo por ti Y solo quiero Quienso Serte feliz Porque contigo Sueño Un mundo mejor Por eso vivo Y muero A merced de tu amor Me enamoré Y de tu solito También De tu boquita De miel De ti Yo me enamoré Hey Me enamoré Y de tu solito También De tu boquita De miel De ti Yo me enamoré Hey Hey Para mí eres especial Y yo camino sobre el mar Es indispensable como el aire Para mí, te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que me doy si tú no estás Hoy te lo pido, no me dejes jamás Y yo siento que me doy si tú no estás Lata mi vida y felicidad Me enamoré, te he hecho mi campanilla De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Me enamoré, te he hecho mi campanilla De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Estoy enamorado como los peces de la Como el sol, la mala tierra, como la lluvia, las panas Y yo estoy enamorado de ti, de todo tu peces Y yo siento que me enamoré, te he hecho mi campanilla Y yo siento que me enamoré, te he hecho mi campanilla De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré De ti yo me enamoré, te he hecho mi campanilla De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré De, 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 de Porque estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esa noche junto a mí No es igual sin ti Ven, quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado Encontré felicidad No, 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 no No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No, 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 no Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bávarado Y un fantero No, 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 no Ni contemplar en una bola de cristal No, 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 no Si mi futuro yo lo veo en tu mirada No, 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 no Si no estás Sé que no puedo continuar Porque la vida es pura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás 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 Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás 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 No necesito encontrar tesoros, ni me voy a acumular Si de tu lado hay riquezas, yo necesito mi inseguridad Ya no me importa que el mundo comente, que yo estoy loca de pasión Si es que no entiende lo que siento, nunca he tenido un amor No necesito un babado y un santero, ni contestar en una bola de cristal Sin mi futuro yo lo veo en tu mirada, y si no estás sé que no puedo continuar No, porque la vida es dura, y la noche es oscura, y el mundo se enfría Cuando tú no estás, que la vida es dura, y la noche es oscura, y el mundo se enfría Cuando tú no estás, cuando tú no estás, que yo no sé vivir Cuando tú no estás, que yo me vuelvo loca, cuando tú no estás Cuando tú no estás, que yo me muero Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Mientras me dice que no duele, las huellas en la arena Tú, ella, el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena En la mañana, adictos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez, tu boca escuché mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio o la estación, porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti La vida se me esconde, detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez, tu boca escuché mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio o la estación, porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Bésame, abrázame Bésame, abrázame Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, abrázame Bésame, abrázame Bésame, abrázame Bésame, abrázame Bésame, abrázame Bésame, abrázame Quiero que me des un beso Que me haga subir al cielo Tan ardiente en el reflejo del volcán de mis deseos Quiero que me des un beso apasionado y muy risueño Silencio soy cariñoso Y que me haga subir al cielo Si sabré que tú me quieres En noches de luna llena Aunque estemos separados Los dos miramos la misma estrella Si sabré que tú me amas Suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos Junto al fuego de una candela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero agregarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, si potikesame en tus brazos Mándote el corazón Mándote el corazón Llegándote el corazón Que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tan ya de nuevo el corazón Se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo Quédame a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Por eso yo quiero Hoy yo quiero que no estés conmigo Y que te vayas hasta el infinito Pasé toda una vida contigo Llegándote el corazón Hoy yo quiero decirte, bebé Que olvidemos todo del ayer Y cuando la ven es a madrugada Llegándote el corazón Que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tan ya de nuevo el corazón Se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo Quédame a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Por ese amor Por eso yo quiero Suena esta melodía La armonía de esta canción Si te pasan los días Y no veo el corazón Y no veo salir en el sol Y te vengas conmigo Y te vendes como víctima Me cansé Me cansé de la tristeza Y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprenda Lo que sufre un corazón Alguien que no busca Que no justifica Que no busca excusas Alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tu a nadie Le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas Como mierda ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas Como mierda ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Y se bien que pensabas Que sin ti no era nada Te mueres por dentro Al saber que no es así Te creías perfecta Pero estás equivocada Y hoy existe alguien Que me puede hacer Yo por favor Te daría al cielo Le contaría a Dios Lo mucho que te quiero Yo por favor Haría un mundo nuevo Solo para los dos Para amarnos sin piedras No por favor No por favor Haría de tener el tiempo Para alargar los momentos contigo No por favor Daría lo que ni tengo Para que sientas lo que siento Por ti yo Ay ven que construí un castillo Donde cada ladrillo representa nuestro amor Y que mi mano te suelte Te prometo amarte siempre De una vez dame tu corazón La duerme de con estrellas y una canción Y caminando A que la gente Queremos tan diferentes Yo te daría la vuelta al mundo Buscando tu amor Por un beso de tu boca Y llevarte de la mano Por saber como se llega directo a tu corazón Escucha como se siente que tu me digas Te amo Yo por favor Te daría al cielo Le contaría a Dios Lo mucho que te quiero Yo por favor Haría un mundo nuevo Solo para los dos Para amarnos sin piedras Yo por favor Haría de tener el tiempo Para alargar los momentos contigo Yo por favor Daría lo que ni tengo Para que sientas lo que siento Por ti yo Te, 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 te ¿Qué, qué quiero amor? Te quiero Quita el tamu de amor Cuando te veo No, 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 no sé Lo que me está pasando Yo no sé Que para ti yo estoy Guárdalo No me hace mentira ¿Cómo? Se me lengua la traba Cada vez que me mira No sé cómo esquivar Esa mirada asesina Me da un no sé qué Todo el cuerpo Ay, ni lo mismo lo creo Te recarga mi batería Cuando te veo Cada vez que te veo Y regreso a los tiempos Julieta y Romeo Ay, se me olvida Hasta el alfabeto Que le quise Estorogar a tu mía Ay, 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 ay Pura bomba atómica De energía Que explote mi cuerpo Por fuera y por dentro Perdido me encuentro Vete enamorado Sin querer y queriendo Te, 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 te ¿Qué, qué, qué quiero amor? Te quiero Quita el tamu de vapor Cuando te veo No, 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 no sé Lo que me está pasando Yo lo sé que para ti Yo estoy guardando mi amor Este amor Es como una epidemia Es como una epidemia Me brinca, me rasca, me cura y me enferma Ay, puede parecer una broma Pero es cosa muy seria Y el tema acá Y el tema acá Se me olvida hasta el alfabeto Y electricizas toda mi anatomía Ay, 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 ay Una bomba atómica de energía Explota en mi cuerpo Por fuera y por dentro Perdido me encuentro Me tie enamorado Y te enamorado Sin querer y queriendo Te, 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 te quiero amor Te quiero Y te está muy beba por cuando te veo No, 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 no sé lo que me está pasando Solo sé que para ti Yo estoy guardando mi amor Todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que de un montón de la dicha de vivir De respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura De bailar Tú estás aquí Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustan No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos Sin quererlos te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta Lo duro es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que de un montón de la dicha de vivir De respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura De bailar Sin producir todas las canciones Y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo Yo queriendo llevarte a mi nido A una fiesta para rock Y la música la pongo yo Comiendo los jamesos como los animales Y sin controlar los distintos canales Déjame llevarte más allá de la locura Déjame llevarte más allá de la locura Déjame mostrarte qué te sientes aquí en la luna Déjame mojarte como lluvia en aguacero Yo quiero tenerte Pero todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Y disfrutar Hasta el final Hasta que de un montón de la dicha de vivir De respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura De bailar Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor Cuando a ti y yo nos regalemos calor Yo solo quiero ser feliz junto a ti Te mostraré mis colores Que ese amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos en cuenta La pincelada de este cuento sea así Mi amor Que sea rojo intenso Que nunca, nunca sea blanco y negro Mi amor Te quiero amar Que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón Esta que rompe la cabeza te controla a ti Tú eres para mí La que me hace feliz Tu mirada, yo de sol Contigo nada es triste Mi corazón es la que me salga Y la que me late Creo que me falla Venido conmigo en la orilla de la playa Con tus amiguitas y mi combo de palas Solo contigo me veo feliz Es que no hay otra que me haga sentir Esas cosiditas muy dentro de mí Que me dan la advertencia que tú eres tu amor Me dice tú Quiero mostrarte una nube en forma de corazón Cada mañana nunca existe el adiós Mejor que tú eres mi razón de vivir Solo tú Quiero mostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos un cuento Y la princesa de este cuento sea así Mi amor Que sea rojo intenso Que nunca, nunca sea blanco y negro Mi amor Te quiero amar Yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón Esta que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí La que me hace feliz Tú me rayo de sol Con tu luna Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol Mi celo Ay, 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 ay No me desparates por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto Ahería Yo soy tu luz Tu guardián Con tu cara de niño Inocente ingenuo Que escondes por dentro Porque me grites Te escapas cuando yo los ojos te veo Si tan solo me dieras alguna esperanza Para consistarte Yo te demostraría que el mundo es más fácil Dime que quieres vida mía Ay, ay Aquí me tienes que rodilla Yo no te pido tu querer Quiero contigo en vez de ser No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol Mi celo Ay, 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 ay No me desparates por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto Ahería Yo soy tu luz Tu guardián Soy tu guardián Lo que sientes más ¿Por qué no ves que yo te quiero? Solo te pido eso Yo soy tu guardián Ay, 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 ay No dudes más Dime que quieres vida mía Yo soy tu paz y tu alegría Yo soy tu luz Soy tu guardián Soy quien no te quiere en el mundo entero Dame, dame la oportunidad No quiero verte sufrir más Yo soy tu luz Yo estoy en el mundo entero Yo solo quiero ser tu guardián Solo dame una señal De tan muño Has casi lo El cuadro Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz 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 Muy feliz 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 Me hace feliz tenerte Y es que me imagino la voz Tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana entregue suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Tengo una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas ¿Cómo negarlo? No me asusta ¿Qué es tu mostrarlo? Te estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que no yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Por rimas en mi vieja libreta Vivo al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te entregaste a ti Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Y yo te quiero a ti Solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Yo para ti El destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te queda Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo entre los ojos Cada segundo Te miro en tus ojos Se me escapa el mundo Si no te tengo Yo siento que mi amor Te quiero besar No puedo vivir En la soledad que me queda Y yo quiero un guío Por mi mata Y controla mi sentido Si ya yo no te tengo cerca Siento que ya no estoy vivo Ay, ven, mujer Quiero pegarme tu cuerpo y tu piel Tener una noche de amor y placer No me dejes solo con este querer Que no te quiero perder Y encuentras contigo A todo lo que me desea mi amigo Que cuando el amor te atrapa Tú vuela Mi familia me lo había dicho Que a mi día de esto El Señor me traería El amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te queda Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo entre los ojos Y ahora un segundo Y ahora un segundo Y miro tus ojos Se me escapa el mundo Si no te tengo Yo siento que me hundo Te quiero besar No puedo vivir Es la soledad que me queda sin ti Mi sonrisa ilumina el tiempo a mi alrededor Por donde paso se mantiene el color Tu cuerpo me llama y siento el mismo temor Cada segundo Cada segundo Nadie te queda Y solo yo Y solo yo Si no te entiendo Yo siento que no Como tú no has ido Y mi amor lo pongo entre los ojos De Dios He vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo Que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y me encuentro sentido a todo Lo que merece a mi amigo Que cuando el amor te atrapa Tu vela Mi familia me lo había dicho Que con ya de esto El Señor me traje Que el amor de mi vida Y como yo Nadie te queda Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo entre los ojos De Dios DJ Cristian Jueva